Este año el pregrado en Derecho de la Universidad de Antioquia cumple 10 años de hacer presencia en las sedes regionales, gracias al proyecto de regionalización de la universidad que busca formar más profesionales en el departamento. La facultad hace 10 años asumió este reto con gran responsabilidad, como asume las tareas que emprende la facultad y ha llevado el programa ya con cortes terminadas a 5 de las regiones de Antioquia y hemos podido comprobar que realmente ha valido la pena este esfuerzo que se ha hecho desde la universidad por buscar a través del programa de regionalización mermar un poco las brechas de la inequidad. En estos 10 años se han graduado más de 200 abogados en las regiones y actualmente hay cerca de 200 estudiantes matriculados en el pregrado en algunas de las sedes de la universidad. Nosotros hemos tenido presencia en varios municipios como son el Carmen de Iboral, Caucasia, Puerto de Río, estuvimos en Turbo y Andes, ya tenemos grupos cerrados con egresados. Ahora en este momento tenemos estudiantes en las sedes de Santa Fe de Antioquia, Sonzón, Yarumal y Amalfi. Considero de vital importancia que el pregrado de derechos esté en las regiones porque así la posibilidad es a personas de bajos recursos y así puede refrendar un trabajo con un compromiso social cuando ya son egresados. El pregrado ha impactado bastante la región porque tenemos los profesionales acá en el municipio, las empresas cuentan ya con nosotros, nos reconocen, estamos más a la mano para asesorarlos. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad espera lograr culminar dos cortes en derecho por cada sede regional y posteriormente llevar a cabo una auto-evaluación para conocer si es pertinente o no seguir ofreciendo el pregrado o mirar otras alternativas según las necesidades de las regiones.